Detienen a uno de los magistrados que está ligado al crimen organizado en esta ocasión al cartel Jalisco Nueva Generación, este grupo narcoparamilitar de las cuatro letras. Según la información de Gloria Reza, a través de proceso el Consejo de la Judicatura Federal informó que el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez fue detenido en la ciudad por agentes de la Fiscalía General de la República y posteriormente trasladado a la Ciudad de México. En un comunicado, el organismo mencionó que la captura del magistrado este viernes derivó de la denuncia presentada por la propia Judicatura ante la Fiscalía el pasado 24 de mayo por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales. Tras expresar su reconocimiento a las autoridades de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por la prevención del magistrado, el Consejo de la Judicatura dijo que con estas acciones se hace patente la colaboración y coordinación entre los poderes del Estado para hacer de la justicia algo real. El compromiso de este Consejo ha sido y será el de cero tolerancia a la corrupción, con acciones, no discursos. Es lo que dice el Consejo. Avanza en el compromiso de hacer del Poder Judicial de la Federación una supuesta institución sólida, y digo supuesta porque no por eso ya cambia de repente las cosas. Hay muchos magistrados que están involucrados y sobre todo uno, Medina Mora, que supuestamente está siendo investigado aunque haya renunciado a la Suprema Corte de Justicia, pero no se ha visto esta acción como lo que acaba de ocurrir. Y esperemos que pase lo mismo, porque es uno de los pesos pesados que se encuentra dentro de las cuestiones de magistrados y también de gente que se dedica a hacer sentencias, a veces hasta absolutorias a los delincuentes, ¿verdad? Entonces dice que quiere hacer una institución sólida y confiable para la población. Esto es lo que concluye la Judicatura. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ubica a Isidro Abelar Gutiérrez con nexos con los Quinis, que es parte de la estructura de los Valencia, y con el cartel Jalisco Nueva Generación, que liderea el Mencho, o sea, Nemesio Oseguera. Aquí está la estructura y aparece este magistrado. Y aún faltan, ¿eh? Aún faltan por aquí para detener, en fin, entre otros, ¿verdad? Miren, compas, y se los he comentado en varias ocasiones. Si así se hiciera con todo, yo creo que poco a poco se va destructurando esta situación de las injusticias. Sin embargo, para hacerlo completo es necesario quitar la lógica capital, la lógica de esta narcopolítica que es referente al capital, y se van a dar cuenta cómo van cayendo hasta en montones, pero obviamente no lo van a hacer por intereses políticos, económicos que traen los de arriba. Si así fuera, otra situación sería para México y habría, pues, un cambio radical, una verdadera transformación en la sociedad. Por ahí salió una de las que está dentro de la terna de la Suprema Corte. Dijo algo interesante, pero no sabemos si realmente lo vaya a aplicar. Y el problema es que también hay que reconocer algo. López Obrador quiere a modo para él y para su conveniencia. Bueno, si así van a ser con los magistrados, que sea con todos. Y bueno, es una importante detención, pero aún faltan los pesos pesados. No solamente magistrados, los líderes de los grupos narcoparamilitares como el Mencho, que no han podido agarrar, pero pues, porque saben dónde está, pero ahí nada más lo andan. A ver, para utilizarlo cuando se le dé la gana al gobierno, pero no porque realmente se haga justicia. Solamente para hacer algún show. Y podría ser el nuevo show de López Obrador, como lo que pasó con el Chapo Guzmán. Que sí, sí, qué bueno que fue detenido, pero no acabó con la estructura del cartel de Sinaloa porque ascendieron más y más y más. Pues aquí puede pasar lo mismo con cartel de Jalisco y esto no acaba hasta que se acaba. Porque obviamente faltan más nombres y de pesos, como digo, pesos pesados, compas. Ahí les dejo. Saludos, compas.